Somos los caños de la campanilla Y para todas las viejitas De la costa, la tierra, la selva y todo el mundo ¡Eso! Quiero muñequita, besar tu bosquita Sí, cuánto te quiero, te pido por favor No, 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 no me lo niegues Mira que por fin me muero Siento que mi amor poco a poco se va muriendo Nunca pensé querer tanto a una mujer como tú Música Quiero muñequita, besar tu bosquita Sí, cuánto te quiero, te pido por favor No, 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 no me lo niegues Mira que por fin me muero Siento que mi amor poco a poco se va muriendo Nunca pensé querer tanto a una mujer como tú Eres mi mamita rica y apretadita, que rico mi amor Ahora bici, rompes a viola Siento que mi amor poco a poco se va Siento que mi amor poco a poco se va Siento que mi amor poco a poco se va Nunca pensé querer tanto a una mujer como tú Música Gracias por ver el video.